¿Sabías qué es el CES? Más conocido como CES, es la Feria Internacional de Electrónica de Consumo que se lleva a cabo cada año en Las Vegas, Estados Unidos. Es una de las ferias de negocios más importantes de este sector y para este 2023 se hará del 5 al 8 de enero. Más de 1.300 marcas relacionadas con esta industria exhibirán sus avances y sus mejores productos y con casi mil expositores se hablará del metaverso, la web 3 y hasta veremos una transmisión en vivo desde la Estación Espacial Internacional. Si eres un gomoso de la tecnología no te puedes despartar el cubrimiento especial que haremos por nuestro canal de YouTube.